Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno, ahora les voy a hablar del nuevo Alfa Romeo Tonale y como dice aquí el título, el hermano menor del Stelvio inicia la metamorfosis. Bueno, por fin la marca automotriz Alfa Romeo filial de Stellantis confirmó cada una de las características de su esperado SUV más compacto y más asequible que el modelo Stelvio como largo mide 4,53 metros y estos son sus argumentos y bueno, sin más que decir hablemos de aquello. Bueno, fue uno de los grandes protagonistas de la versión 2019 del Salón del Automóvil de Ginebra, el último salón del automóvil en esta ciudad suiza hasta ahora. El Alfa Romeo Tonale Concept se trataba de un SUV compacto que la marca automotriz italiana por aquel entonces anticipó como forma de prototipo y que a principio del reciente mes de octubre se pudo apreciar su aspecto definitivo gracias a una filtración que fue revelada a través de redes sociales. Bueno, el hermano pequeño del Alfa Romeo Stelvio acaparó la atención de los de los alfistas de todo el planeta gracias a al perfil alfistitalia donde surgieron un par de fotografías del primer ejemplar con especificaciones definitivas de este nuevo modelo. Bueno, posteriormente se pudo comprobar y gracias a un documento oficial de Alfa Romeo que este pequeño todoterreno o es lluvio, todocamino como quieran decir, le iba a llegar al mercado antes de lo esperado de decir 2021, aunque finalmente todo fue pospuesto para este año 2022 debido a la pandemia de coronavirus. Bueno, el proyecto Tonale llevaba ya hartos meses sobre la mesa de Alfa Romeo y de hecho en el reciente verano en este sitio web Carandriver España se sirvieron las primeras fotografías PIA del modelo definitivo casado precisamente en rutas italianas y otra ocasión en imágenes captadas del círculo polar ártico. Lo cierto es que en el diseño general no sufrió grandes variaciones respecto al mencionado ejemplar pre-serie revelado en el otoño del año anterior, 2021, y de hecho conserva un aire bastante parecido al ejemplar prototipo presentado en Ginebra. De hecho muchos detalles vistos en aquellas unidades siguen presentes, elementos como los faros, la calandra central o los espejos retrovisores fueron simplificados, mientras que con los pilotos y el portón posterior sucedió también algo similar, los faros 3 más 3 son matriciales adaptativos full LED y están desarrollados bajo la colaboración de Marelli. Bueno, el Alfa Romeo Tonale también presenta así un nuevo ADN estético de la marca automotriz italiana y fue inspirado en los modelos Stradale 33 o Junior GT, aunque también recuerda a otros modelos más modernos como el Brera o el SZ, dispuestos sobre la misma plataforma que el Jeep Compass, que también pertenece a Stellantis al igual que Alfa Romeo. El Tonale presenta una batalla de 2,64 metros y dos voladizos bastante cortos porque su carrocería tiene como largo 3,53 metros, como ancho tiene 1,84 metros y como alto tiene 1,60 metros. En su variante definitiva este modelo posee un interior de 5 plazas y un buen maletero a lo que se añade una dotación tecnológica importante con un amplio cuadro de mando digital que tiene 12,3 pulgadas y una pantalla central igualmente generosa que tiene 10,3 pulgadas con un total, teniendo como total 22,5 pulgadas, las dos grandes pantallas Full TFT son más grandes de su clase en el segmento. También posee con Amazon Alexa, Google Assistant y MyAlfa Connect, la app desarrollada por la firma automotriz italiana perteneciente a Stellantis. A esto se añade el sistema HMI con 4G y la tecnología NFT, así como la posibilidad de poseer un sistema de audio Harman Kardon. Bueno, la mencionada tecnología de toques no fungibles NFT es inédita y con el consentimiento del cliente permite, por ejemplo, registrar los datos del coche y generar un certificado que puede utilizarse como garantía que se lleva a cabo en un mantenimiento correcto. Bueno, la plataforma mecánica, el Compass, le permitía a este pequeño SUV del Ferromeo disponer con una amplia gama de motores. El tonal estrena el motor Hybrid VGT Variable Geometry Turbo, que tiene como potencia 160 CV, exclusivo de la marca automotriz italiana. Su turbocompresor de geometría variable combinado con el cambio doble de embriague TCT de 7 marchas y el motor eléctrico P2 de 48 voltios, que tiene 15 kW y como par tiene 55 Nm, es posible que el motor de gasolina de 1,5 litros propulse las ruedas incluso cuando se apaga el propulsor de combustión interna. Es posible arrancar y circular en modo eléctrico a bajas velocidades y estacionar. También está disponible en una versión de 130 CV. El tope de gama es la versión Q4 híbrida enchufable que tiene como potencia 275 CV. Tiene como aceleración de 0 a 100 km por hora 6,2 segundos y posee una autonomía en modo eléctrico 80 km en ciudad y 60 combinado. De serie posee la tracción integral Q4. Bueno, la gama motores se completa con el nuevo motor diésel que tiene 1,6 litros, tiene como potencia 130 CV y como par posee 320 Nm, combinado con un cambio de automático doble embriague al Ferromeo TCT que tiene 6 marchas y tracción delantera. Solo va a estar disponible en algunos mercados. Bueno, luego de la confirmación de sus últimas especificaciones técnicas, el nuevo Tonale llegará a los principales mercados de Europa en junio de este mismo presente año 2022. Y bueno, no sé cuándo llegará acá a Chile. Y bueno, se trata sin duda de uno de los modelos en los que más esperanza tiene el Ferromeo que ya anunció que no será versión 100% eléctrica hasta el año 1027. Y por ello poseerá una gama de acabados potente con al menos cuatro niveles bastante diferenciados y con una edición especial reservada a los primeros clientes que formalicen una reserva de este coche provista con llantas de 20 pulgadas, faros LED inteligentes y una sección interior exclusiva tapizada con alcántara. Para el Ferromeo, el lanzamiento del nuevo Tonale se supone un importante refuerzo para su línea dentro de la estructura del joven grupo automotriz franco-italo-estadounidense Stellantis, que como sabemos se creó el año pasado con la fusión de FCA y PSA. Actualmente la marca automotriz italiana solo comercializará, por ejemplo, en España los Stelvio y Giulia. El precio del Tonale será, aparte de eso, bastante más asequible que el de los otros dos modelos de Alfa Romeo, aunque no por mucho se fijará la horquilla de entre 28.000 y 50.000 euros, algo así como 26.000 y 48 millones de pesos chilenos según la versión y el nivel de acabado que hayan escogido. Y con esto me despido, adiós, camifuera, chao.